¿Cómo se presenta un momento en el que pasamos por un fuego en nuestra vida? Permítame contarle una anécdota, una historia. En una ocasión en una isla solitaria se encontraba un sobreviviente. Resulta que todos los días le exclamaba a Dios diciéndole, auxilio, rescátame, ayúdame, líbrame de esta situación, confío en ti, sácame de esta isla. Todas las mañanas con esperanza miraba hacia el horizonte y no miraba nada. Pasaban los días y fue perdiendo la esperanza. Y de repente dice, ¿será que necesito poner de mi parte? Y comienza a construir una choza con lo que tenía, con los recursos disponibles. Ahí comenzó a guardar sus cosas, ahí comenzó a refugiarse por la noche. Y la esperanza se fue perdiendo. Pues en una ocasión sale a buscar comida y al regresar se encuentra que su choza está prendida en fuego. No se explicaba cómo. Y lo primero que dice es, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me has hecho esto? ¿Por qué, Dios, me has quitado lo único que tengo en esta isla? Y comienza su frustración y en el dolor se queda dormido en la arena. Le da la siguiente mañana y de repente comienza a escuchar ruidos, bulla, gente que le habla. Y se levanta y mira personas. Y empieza a gritar de la felicidad y la emoción. Mira un barco y dice, ¿estoy siendo rescatado? No, sí, te venimos a rescatar. ¿Y cómo se han dado cuenta de mí? ¿Cómo se han enterado de que estoy aquí? ¿Cómo me han encontrado? Y le dice el tripulante, pues entendimos las señas de humo que nos has enviado. Imagínense ustedes. Y me gustaría entonces que a través de esta reflexión, cada vez que usted pierda una choza en medio de un incendio, recuerde que esa puede ser la forma que, aunque a usted no le parezca, es la forma que Dios eligió para mandar ese humo, esas señales que lo van a rescatar a usted de la situación. No importa si le ha quitado todo lo que tenía. Pero debe de confiar que esa es la forma en que Dios quiere librarle. Es la forma en la que Dios ha escuchado sus peticiones. Yo le invito a leer el versículo según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, que dice, No se angustien. Confíen en Dios y también confíen en mí. Pongámonos las pilas y pongamos la confianza en el que todo lo puede.